¿Qué es la constitución con perspectiva de género? ¿Qué es la constitución con perspectiva de género? Con paridad de género en la conformación de la convención constitucional, pero además en el fondo con la posibilidad cierta de consagrar principios y derechos fundamentales vinculados a la igualdad de género y la no discriminación. Es absolutamente imprescindible para que este proceso sea legítimo, sea democrático y sea inclusivo. En términos generales es la transversalización de la perspectiva de género en toda la redacción de la nueva constitución, que está también sea escrita con lenguaje inclusivo. Y por supuesto la posibilidad de consagrar principios, derechos y deberes que son realmente importantísimos para que esta igualdad logre afectar de manera positiva la vida de las mujeres. Por un lado está el cómo se eleva a rango constitucional los tratados internacionales suscritos por Chile, entre ellos la convención de la CEDAW contra toda discriminación vinculada a la mujer de Naciones Unidas. Nosotros como país ratificamos ese protocolo facultativo el año 2020, después de una discusión súper larga, pero además hay principios que son fundamentales. El principio de la igualdad sustantiva, por ejemplo, porque nosotros en la constitución actual efectivamente tenemos una constitución que dice en su redacción y reconoce la igualdad formal entre hombres y mujeres, pero eso efectivamente no es suficiente para poder solucionar las problemáticas que están ligadas a esta tremenda desigualdad que enfrentamos en todos los ámbitos de la vida. Entonces un principio fundamental es la igualdad sustantiva y la no discriminación, que significa no solo igualdad legal, sino que igualdad en los hechos y también en los resultados. Un tipo de igualdad sustantiva que obligue al Estado a proteger los derechos fundamentales de las mujeres y a realizar todas las acciones que sean necesarias para acabar con la discriminación directa o indirecta que pueda estar afectando a sus vidas y por lo tanto garantizar su acceso igualitario a las oportunidades, lo que en algunos momentos va a significar también el poder impulsar acciones afirmativas que permitan equiparar esas oportunidades que hoy día las mujeres no tienen en toda su dimensión y que las mujeres y que las mujeres y que las mujeres. Las mujeres vamos a defender fuertemente en esta nueva constitución es el reconocimiento social de los cuidados o la corresponsabilidad social. Por muchos años, por siglos, décadas, hemos tenido una distribución muy inequitativa, una distribución sexual del trabajo muy inequitativa y eso finalmente de alguna manera impacta fuertemente las oportunidades de las mujeres al momento de ser ellas, al momento de ser ellas las únicas responsables del cuidado de los hijos, de los adultos dependientes, de los adultos mayores. Nosotros creemos que la corresponsabilidad social es fundamental si queremos avanzar en igualdad de género y por lo tanto ese principio de corresponsabilidad social de los cuidados también es algo que 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 es a la base de todas las discriminaciones que hoy día las mujeres enfrentan a lo largo de su vida, efectivamente se fundan en esos primeros años de una educación que está llena de estereotipos y que finalmente les impide desplegar todas sus capacidades y todas las oportunidades para sus proyectos de vida. Así que ahí hay algunos ejemplos de derechos importantísimos y como deberes, por supuesto, también el deber de defender y de consagrar la igualdad sustantiva y, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como un trabajo productivo que aporta a la sociedad. Nosotros en Comunidad Mujer tenemos un estudio que realizamos, que es el único estudio que se ha hecho en Chile donde le pusimos valor, valor económico a ese trabajo doméstico no remunerado que realizan principalmente las mujeres y llegamos a que ese es un trabajo que al menos aporta un 22% al PIB ampliado. Eso quiere decir que estamos hablando de la actividad productiva más importante del país, más que la actividad minera, que las actividades financieras. Entonces, si vamos a sentar las bases de un nuevo pacto social a través de esta carta fundamental, es indispensable que haya un reconocimiento a este trabajo que realizan principalmente las mujeres y por el cual las mujeres también terminan accediendo a mucho menos oportunidades y bienestar a lo largo de su vida. Bueno, yo creo que las sociedades más igualitarias son sociedades que tienen un desarrollo sostenible mayor, son sociedades que tienen o que brindan mayor calidad de vida a toda su población, hombres y mujeres, y a toda la diversidad que componen sus poblaciones. Por lo tanto, para mí es muy claro que una constitución con perspectiva de género que consagra la igualdad sustantiva, o sea, la igualdad real y la no discriminación, una constitución que en definitiva garantiza derechos fundamentales para las mujeres, es una constitución que nos permite después en la práctica, cuando esa nueva carta magna tiene que finalmente traducirse en nuevas normas, en leyes, en políticas públicas, es realmente llegar a aquel diseño normativo de leyes, de políticas públicas que nos permita subsanar las discriminaciones que hoy día tenemos. Por ejemplo, si pensamos en esto que yo comentaba antes del reconocimiento del trabajo doméstico de cuidado no remunerado, o del principio de la corresponsabilidad social en los cuidados, eso se traduce, por ejemplo, en otorgar derechos exclusivos a hombres y mujeres con un postnatal obligatorio para ellos, reformando el código del trabajo actual, significa poder reformar la ley de Salacuna, que hoy día es un impuesto a la contratación de mujeres y una de las gran causales de brecha salarial, significa también poder compensar a las mujeres por ese trabajo doméstico no remunerado, con pensiones dignas para ellas, pensando que obviamente el hecho de tener esta carga y esta responsabilidad exclusiva hace que muchas veces tengan que salir del mercado laboral, tengan lagunas previsionales o directamente nunca hayan podido trabajar. Entonces, la verdad es que creo que una constitución con perspectiva de género tiene un impacto muy real en la vida de todos, por supuesto, porque la igualdad de género no es solo un tema de mujeres, sino que es un tema civilizatorio, un tema de la sociedad en su conjunto, pero evidentemente hay impactos muy, muy importantes que son evidentes. Es lo mismo si pensamos en una educación no sexista, de qué manera el acceso a una educación no sexista puede cambiarle la vida a las niñas de nuestro país y también la posibilidad de establecer desde la base una sociedad que respete al otro, una sociedad donde se establezca la cultura de la no violencia, una sociedad que erradique el patriarcado y ese machismo que finalmente también se traduce en situaciones de violencia de género que no son solamente violencia física, sino que hay violencia simbólica, violencia económica y la violencia finalmente genera en todas sus expresiones. Lo mismo que la no discriminación, también me parece que son de esos principios que nos van a hacer avanzar realmente como sociedad y por eso estoy muy esperanzada en este proceso que iniciamos de escribir un nuevo pacto social para Chile que siente las bases de una sociedad igualitaria, con desarrollo sostenible y algo que es muy importante estableciendo además un pacto intergeneracional. Lo que vamos a hacer hoy redactando esta nueva constitución no es solo para el presente, es para las nuevas generaciones, es establecer las bases del futuro del país en el que van a vivir nuestros nietos, nuestras nietas, nuestros hijos, nuestras hijas, por lo tanto es muy importante que nos comprometamos realmente a hacer las transformaciones que necesitamos para tener una sociedad más justa, equitativa, igualitaria y sostenible. Y me parece que otro principio es la democracia paritaria y el deber del Estado de garantizar una distribución también mucho más equitativa del poder. Las mujeres hemos estado excluidas de los órganos de toma de decisiones del poder en nuestro país, tenemos bastante limitados nuestros derechos políticos porque efectivamente podemos votar, podemos elegir a nuestros representantes pero nuestra posibilidad de participar en cargos de elección popular se ha visto muy restringido en estos años. Entonces yo creo que la nueva constitución también es una oportunidad para consagrar la democracia paritaria y esto significa el poder garantizar el acceso de las mujeres de manera equilibrada a una representación en todos los órganos de poder, en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en los órganos de elección popular, en los poderes autónomos e incluso por qué no pensar también en su acceso a los máximos órganos de decisión de las empresas públicas y privadas.